¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. La semana pasada te compartimos los vehículos seminuevos que no debes considerar a compra por no cumplir en apartados como es la seguridad, fiabilidad y por ser productos con importantes áreas de mejora. El día de hoy toca mencionar algunas camionetas seminuevas que debes quitar de tu lista de opciones a compra si es que estás buscando adquirir tu próximo SUV. Esto es Motoren, acompáñanos. Iniciamos el video con la Ford Expedition de tercera generación, que abarcó del 2007 al 2017. Claro que con este vehículo hay espacio suficiente para 8 adultos y puede remolcar hasta un bote. Su única fortaleza está en la carretera porque el consumo de combustible es de dar miedo, ya que estamos hablando de 5 km por litro en escenarios favorables y subiendo a un rendimiento de 6.8 km por litro en la carretera aproximadamente. Presentó problemas en la transmisión, en el audio y materiales baratos en su interior. Sumado a esto, la confiabilidad dentro del segmento fue inferior al promedio. Un producto decepcionante es la Dodge Journey. Este vehículo fue de los primeros que llegaron a México con tres filas de asientos sin ser una minivan, pero desde que salió al mercado el equipamiento y sobre todo la seguridad ha sido muy deficiente. Solamente contaba con dos bolsas de aire para siete pasajeros que puede transportar y las principales quejas de los propietarios son problemas eléctricos, mantenimiento costoso, un alto consumo de combustible y que se siente un vehículo lento y torpe. Actualmente se sigue vendiendo como modelo nuevo, actualizándose en el equipamiento y principalmente en el apartado de seguridad, pero a pesar de esto ni como vehículo nuevo y mucho menos como semi nuevo es recomendable la compra. La GMS Acadia comparte plataforma con otros productos del grupo como Chevrolet Traverse y Buick & Clip, que tampoco se salvan de tener problemas, pero estos problemas son mayores en la Acadia, principalmente en la transmisión de seis velocidades con fugas y fallos en los sensores, lo que provoca que las velocidades se patinen o la caja se rompa completamente, ocasionando una reparación costosa. Pero eso no es todo, tiene problemas con el uso excesivo del aceite del motor, problemas con los sensores de temperatura y un manejo inestable reportado por los usuarios, que puede ser ocasionado por los fallos mencionados anteriormente. Cuando compras un vehículo que ronda el millón de pesos no esperas muchos problemas y tampoco que no cumpla con lo que la marca dice que pueda hacer, pues esto pasa con la Range Rover Sport, que según la marca se enfoca en brindar un manejo deportivo lujoso, con espacio y las capacidades para salir del camino si fuera necesario. Pero en la práctica no todo lo cumplía de la mejor manera, salvo lo cómodo que es manejarlo. El consumo de combustible es muy alto, pero pensando en la motorización que tiene y el precio, podría quedar de lado. Los problemas electrónicos son una constante, ruido excesivo y altas temperaturas del motor se presentan cuando se le exige. Y el peor escenario que se reporta en repetidas ocasiones es que el cigüeñal se rompe poniendo en riesgo a los pasajeros y otros conductores por una falla grave de este tipo. La Chevrolet Colorado es una pick-up mediana fabricada desde el año 2004, reemplazando a la Chevrolet S10. La mención es para la segunda generación de este pick-up. Su precio de venta era más alto que el de sus rivales en el momento en que se lanzó esta generación, pero no tenía nada que destacara o justificar el precio por el que se vendía. El mayor problema que presenta es de sobrecalentamiento por fallos en el termostato, radiador y ventilador. La capacidad de carga tampoco es uno de sus principales atributos, y según propietarios, el desgaste de la suspensión del vehículo es mayor, ocasionando ruidos y golpes debajo del mismo. Gana una mención de Consumer Reports como uno de los vehículos menos fiables en 2015, porque la pantalla de información y entretenimiento se queda en blanco. El módulo de OnStar es malo, cambios en la transmisión ásperos o retrasados y problemas en el aire acondicionado. El Nissan Pathfinder fue introducido al mercado en 1986, compitiendo contra los SUVs medianos para 7 u 8 pasajeros. Es un vehículo que ofrece buenas capacidades y practicidad, pero su transmisión es probable que no cumpla con su tarea. Los consumidores han reportado problemas con el portón trasero y los cristales, pero los peores problemas vienen de la transmisión y convertidor de par. Los engranajes llegan a necesitar reemplazos prematuros, otorgando una mala fiabilidad a este Pathfinder. Sumando a esto, Nissan North America anunció que muchos vehículos de la marca, incluyendo este SUV entre los años 2013 a 2017, pueden presentar un sensor defectuoso que no permite el accionar de la bolsa de aire del copiloto en caso de un siniestro, además de ganar el noveno puesto en la lista de los autos menos fiables de Consumer Reports en el 2015. ¿Cuáles son los reclamos? Vibraciones o reemplazo de la transmisión, imagen intermitente de la cámara trasera, descarga de la batería con el motor apagado, falla de la calefacción de los asientos traseros y testigo encendido de la bolsa de aire del copiloto. La quinta generación del Jeep Cherokee fue presentada en el Salón de Nueva York en el 2013. Este fue el primer vehículo que Jeep construyó sobre una plataforma desarrollada en conjunto con Fiat. La mención dentro de esta lista va para la versión con motor de cuatro cilindros. Los propietarios han tenido problemas con la radio y Bluetooth, pero mencionando la transmisión como lo peor, por hacer cambios bruscos restando fiabilidad a este vehículo. Consumer Reports respalda esta baja fiabilidad ya que menciona que puede haber un reemplazo de la transmisión o computadora. Tiene un sistema de navegación defectuoso, fallos en la cámara de reversa, la pantalla táctil se congela, presenta fugas de aceite, ruidos en el tablero, techo solar y asientos, además de rótulas defectuosas. El Fiat 500L es un producto que compite en un segmento de moda, los SUVs subcompactos. Por eso logro una mención en este video de camionetas por el posicionamiento que le da la marca. Fabricado por la firma italiana desde el año 2012, buscando nuevos clientes con el llamativo diseño de su popular 500, este producto no ha sido bien calificado en la fiabilidad. De hecho, aunque esta lista no es un ranking, bien podría ser mencionado como el menos fiable de todos. En esta lista podemos encontrar fallas eléctricas, problemas con fugas de aceite, mal diseño en piezas con desgaste prematuro y hasta problemas con la transmisión. ¿Pero qué persona querría un producto que llega a requerir el cambio completo del motor? Consumer Reports nos dice que este vehículo es incómodo, presenta una mala posición de manejo, la suspensión es dura, el radio llega a necesitar reemplazo, la pantalla se congela, la cámara trasera falla, la batería falla, el sensor de presión de neumáticos no funciona bien, la transmisión llega a necesitar una reprogramación y en las versiones con motor turbo este llega a necesitar ser reemplazado que en ocasiones la sustitución es del motor completo. El Dacia o Renault Duster es un SUV subcompacto todoterreno, vendido bajo los logos de Renault en el mercado latinoamericano, Medio Oriente y la India. Este producto ha sido muy bien aceptado por los consumidores, con prestaciones interesantes en algunos mercados con la principal ventaja del precio. La mecánica es robusta y pensada para mercados emergentes. Este producto se fabrica en Colombia y monta un motor de 4 cilindros, que se sigue ofreciendo con una caja automática de 4 velocidades, lo que lo vuelve lento y sediento de combustible. Pero si tú no tienes problemas con los apartados anteriores, debes replantearte la adquisición de un Duster, por lo más importante que es la seguridad, ya que al día de hoy se sigue ofreciendo con solo dos bolsas de aire y sin control electrónico de estabilidad, una combinación peligrosa al contar con una suspensión alta. Debemos aclarar que estas especificaciones mencionadas aplican para México. Sabemos que en otros mercados este es un producto más equipado y con diferentes prestaciones. Te acabamos de compartir varias camionetas que debes evitar como seminuevas que aún se siguen vendiendo en concesionarios como es el caso de la Renault Duster o Dodge Journey, o que dejaron de venderse hace no mucho tiempo como es el caso de la generación saliente de la Ford Expedition. Pero si tú estás buscando productos con más años en el mercado, te diremos que evites las siguientes camionetas. La Jeep Commander fue una camioneta utilitaria fabricada entre los años 2006 y 2010. Su estilo recordaba a los todoterrenos clásicos de Jeep. Derivada del Jeep Grand Cherokee, tenía tres filas de asientos, espacio para siete pasajeros, equipamiento casi de lujo y opción a tener tracción en las cuatro ruedas. Un producto muy interesante para salir de aventura con toda la familia. La NHTSA cortó las alas a este producto por los múltiples problemas electrónicos, desde un fallo en el sensor de la llave que permitía sacarla sin poner el vehículo en parque, lo que podía producir que el vehículo rodara después de estacionarlo y causara accidentes. Defecto en el cableado de las bolsas de aire y hasta un problema en el módulo del control delantero, que podía ocasionar que el motor se detuviera en plena conducción y no arrancara. Y a causa de esos problemas, Jeep terminó por retirar a este producto del mercado. El H3 es un vehículo todoterreno del fabricante estadounidense hasta el momento extinto, Homer. Fue producido del año 2006 al 2010. Fue similar al H2 en diseño, sin embargo tenía dimensiones menores y un mejor equipamiento tecnológico, lo que hizo que este producto fuera más atractivo. General Motors debió de sacar del mercado cerca de 196 mil de sus productos en el mundo por problemas en el ventilador que se sobrecalentaba y podía producir un incendio, incluido su H3 entre el año 2009 y 2010. Aunque en su momento obtuvo una buena calificación en seguridad por parte de la NHTSA, pronto salieron a la luz fallos en los sensores de bolsas de aire, rejillas del cofre que podían desprenderse causando lesiones con el vehículo en movimiento, además de mala información por parte de la marca en la presión correcta de los neumáticos y capacidad de carga del vehículo que podía poner en riesgo la seguridad de los ocupantes. Estos son solo algunos problemas que enfrentó la marca, por lo que en una época de ajustes para todo GM se decidió extinguirla. La Ford Freestar fue una minivan para 7 pasajeros con una transmisión automática de 4 velocidades que estuvo disponible desde el 2004 hasta el 2007. Aunque el modelo 2005 venía con numerosas características de seguridad, su rendimiento no estuvo a la altura de los competidores de su clase. La Freestar 2005 sufría de una mala economía de combustible y graves problemas en la transmisión. Estos fueron los problemas mecánicos más comúnmente reportados con este modelo, según propietarios. Y en junio de 2010, una demanda colectiva fue presentada contra Ford en nombre de todos los propietarios, que terminó por condenar este modelo. Al adquirir un producto seminuevo, algunos de los factores principales a compra son el precio, consumo de combustible, facilidad para obtener refacciones, la fiabilidad del producto y nunca dejar de lado el equipamiento de seguridad. Por parte de las refacciones puedes estar tranquilo, ya que la ley obliga a las marcas a fabricar refacciones para vehículos con hasta 5 años de antigüedad, pero los fabricantes en su mayoría ofrecen piezas por un periodo más amplio. Como dato curioso, Mercedes-Benz y Porsche comercializan piezas para autos con 100 años de antigüedad, aunque claro que el tiempo de espera es un factor a considerar. En el consumo de combustible no queda más que confiar en la experiencia de usuarios o la información que queda guardada en medios especializados. Como lo sabes, nosotros ponemos especial atención en este dato que te compartimos en todas nuestras pruebas de manejo, que en algún momento servirá como referencia en los futuros autos seminuevos. Como última parte, son datos que buscamos compartirte en este video, reportes por baja fiabilidad o poca seguridad en ciertos vehículos que se ofrecen o siguen ofreciendo en el mercado. Este listado no quiere decir que el 100% de los casos con estos vehículos deban fallar, pero sí que tienes una probabilidad más alta de tener dolores de cabeza. Esperamos que esta información te sea de utilidad para tu próxima decisión de compra, y no te pierdas un nuevo video todos los martes, jueves, sábados y domingos en nuestro canal. Y nos vemos muy pronto, tras el volante de otro vehículo. ¡Gracias!